Nos encontramos con Gilberto Rodríguez, miembro de la Asociación de Banca de la Provincia de Nueva Mirabal. Queremos saber cuál es su posición con respecto a la operación de la banca de los TEC aquí en Tenario. Nuestra posición como asociación es que hay una ley del año 2011, la 139-11, que impida que se coloque una banca hasta el 2021. Y además, una banca para operar tiene que tener 200 metros de distancia. Nosotros no estamos en contra de los TEC ni de ningún banquero, sino de que se respete la ley. ¿Cuáles son las medidas que ustedes piensan tomar con relación a este caso de la instalación de los TEC aquí en Tenario? Las medidas que pensamos tomar es ir a las distintas instituciones que regulan el sector, principalmente el Ministerio de Hacienda y que la fiscalía también de la provincia, como es el órgano del gobierno, también pueda meter la mano, porque también hay una ley que lo contempla, que pueden actuar. Y según esa ley, ¿a qué distancia se tiene que operar una banca de otra? Las distancias son 200 metros. Además, la ley impide que hasta el 2021 se instalen bancas. Lo que podría haber un procedimiento en base a una franquicia colocada a 200 metros, y la franquicia es ilegal. Como vemos, los TEC está operando aquí en la calle Sánchez, frente a frente a Banca S. Muchas gracias por su declaración. Gracias, gracias.